Filogonio Morales Ramírez Siendo un hombre tranquilo y sereno Se rizgó en tan tremenda batalla 18 de enero por cierto Un vecino lo invita a su casa Acudió sin pensar que ahí estaban Los que habían de causar su desgracia Le dijeron cobarde en su cara Y enseguida volvió pa' su casa Regresó a donde estaba la fiesta Y le dijo a Gilberto Fernández Aquí estoy pa' que veas que no es cierto Que nomás cuando está mi compadre Y en un duelo cerrado anduvieron Como fieras sedientas de sangre Con dos balas de una treinta y ocho Filogonio estaba atravesado Él traía en su trescientos ochenta Tres cartuchos que fueron quemados Y al sentirse como un león herido Al puñal que traía le echó mano Filogonio y Gilberto reñían Por la lucha legal de un partido La discordia fue de un comité Juan Zapata regía sus destinos Filogonio su amigo y compadre Si le daban la mano al caído Muy heridos ya casi de muerte Caminaron los dos casa iguales Gil cayó y allí mismo moría Filogonio en casa del compadre Nadie más que Zapata moreno Que lo pudo salvar de algo grande Vuela, vuela, palomita blanca Tu color es la paz que no se haya Hay un dicho vulgar que nos dice Todo aquel que le busca siempre haya Y Gilberto buscó y lo sostuvo Y se supo morir en la raya